¡Suscríbete! 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 Y yo también creo que es el mejor Vamos a elegir el modo franquicia Para hacer lo que es la serie principal Ya os digo Que quizá hagamos otra serie con los retos y tal Pero de momento vamos a coger eso Yo he creado una franquicia que se llama Escolan Vamos a decir un nuevo zoológico Ahora que el juego está terminado Como veis hay 6 biomas diferentes Tenemos Tundra, La Taiga, El Templado Vamos a coger El Templado, ¿vale? Tropical, Pradera y Desierto Ahora a mí me apetece El Templado Que es más o menos donde vivo yo Vamos a elegir Europa Y vamos a llamar... Aquí viene mi super imaginación Escozo Hombre, era Escozo o Gromenauer No estoy muy bien Yo creo que lo vamos... Que lo llamo Gromenauer No me... Que lo llamo... Venga, Escozo, ¿vale? Y por 100 créditos de conservación Recordemos que estos créditos de conservación Los que no lo sepáis Se consiguen Criando tú los animales en tu casa ¿Vale? Y vendiéndolos en el mercado ¿De acuerdo? O soltándolos en la naturaleza Bueno, pues estamos aquí Lo primero que voy a hacer es pausar esto Antes de que empecemos a gastar dinero ni nada Que no pase ni un solo día Y bueno, pues vamos a ver La idea aquí, como veis Empezamos con tan solo 40.000 Y tenemos mil créditos de conservación nada más Tenemos que comprar animales Con esos créditos de conservación Entonces lo que vamos a hacer Es como empezar un zoológico Aquí en plan super pequeñito Y super barato ¿Vale? Sin decoraciones y nada Pues para empezar a producir Un poquito de cash De cash flow, ¿vale? Empezar a ganar dinerito Y cuando ya tengamos una pasta Ahorrada Y tengamos más créditos de conservación Pues empezar a comprar animales Quizás más guapetes Y empezar a decorar ya bien Y hacer lo que va a ser El zoológico definitivo Eh... Os voy a enseñar El mapa es gigantesco ¿Vale? Imaginaos el pedazo de zoológico Que vamos a hacer aquí Es que es... Es un poco brutal, ¿no? Bueno, entonces Vamos a empezar ya Pues por el principio Pues si empezamos por el final Pues como que no va a funcionar Vamos a coger los caníminos Eh... No, no es este A ver, anchura Creo que es siete Perfecto Y lo que vamos a hacer Ya os digo A modo temporal Una pequeña parte Donde... A ver Una pequeña parte Bueno, pues donde empezar a poner Los primeros animales Vamos para allá Para poder ganar un poquito de dinero Así es que bueno Los empieces en estos juegos Ya sabéis que suelen ser un poquito lentos Yo creo que ahí me puede valer Aquí me va a caer un recinto Otro recinto Otro recinto Y por aquí más o menos Vale Eh... Podría yo coger Y usar plantilla Y elegir este Y ahora... Eso es Vale, perfecto Mira que voy a dejar esto aquí Vale, así de primeras Y vayamos a dejar de seleccionar plantilla Y voy a coger Vamos a ver esto No Vamos a coger este Que es camino del personal Vamos a poner la anchura Mucho más pequeñita No sé si me va a permitir usar la plantilla A ver Si me lo permite Pero claro Es que ahora todo esto Eh... Venga va Vamos a ponerlo así Y ahora no sabría yo muy bien Cómo hacer A ver Pin, pan, pin Pum Pam Es que no sé Cuán grande va a ser esto Y cuánto espacio va a necesitar aquí Es que todo va a ser un poco Muy a modo temporal ¿Vale? Pero Tampoco quiero que sea terriblemente feo Vamos a dejarlo por ahora Es que no me va a caberte No, no me gusta A ver Titi, 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 titi De seleccionar Vale Déjamelo así Por ahora Y cógete Esto En modo normal Así por lo menos Podemos sacar esto hasta aquí Vale Venga vale Me vale Y ahora ya sí Por fin vamos a empezar Poniendo las instalaciones Bueno de hecho aquí nos están dando Siete avisos Que es que no tenemos Centro de cambio Centro de investigación Los vamos a ir poniendo Y yo os lo voy contando ¿Vale? Vamos a poner el filtro En instalaciones de para empleados Y vamos a poner estos de aquí ¿Vale? Os explico Vamos a necesitar Así De primeras Eh... Cabañas del cuidador Vamos a necesitar más de una No al principio Pero luego poco a poco ¿Aquí qué hacen? Aquí es donde los empleados Van a venir A... Por así decirlo A... A por la comida De los animales ¿Vale? Entonces esto tiene que estar Cuanto más al centro mejor Porque la idea es poner Eh... Aquí la zona de servicio Todo esto va a ser zona de servicio Entonces Habrá aquí un hábitat Otro hábitat Otro hábitat Y otro hábitat ¿Vale? Esa es más o menos la idea Entonces pues por aquí que esté Lo más centrado posible ¿Vale? Vamos a ponerlo Lo voy a poner aquí ¿Vale? Perfecto Y ahora vamos a poner El siguiente edificio Que este es el centro De intercambio de animales Esto es el edificio Que nos va a permitir Eh... ¿Cómo se dice? Intercambiar animales ¿Vale? Compra y venta ¿Veis? Ya se nos ha activado Estas dos opciones ¿Vale? Ahora mismo los estoy poniendo Pelados y mondados Para decorarlos nosotros En el futuro Aparte que son más baratos Porque estos de aquí Ya te vienen como Una decoración muy fea ¿Vale? Pero es que es muy potente Es que es terriblemente fea ¿Vale? Y encima me va a valer más dinero Con lo cual los pongo así Y a correr al campo Luego centro de investigación Muy importante Para investigar mejoras Nuevas piezas Para la decoración Eh... Pues un montonazo de cosas Que vamos a tener que investigar ¿No? Y vamos a poner Por último Este Este Y vamos a poner por último Este Que es el taller mecánico Va a servir Eh... Bueno pues para investigar Otro tipo de cosas Y para que los mecánicos Que nos van a arreglar Todo el zoológico Tengan un lugar donde ir Como ves lo hemos metido Todo en el mismo grupo De edificios Que es este El grupo 4 Vamos a salir ¿Vale? Eh... Pues si alguna vez Lo queremos decorar Pues bueno Que sea todo un mismo edificio Esta parte de aquí Eh... Bueno luego se podrían sacar Los elementos Y eso tampoco es un problema ¿No? Pero bueno vamos a poner Otro segundo lote De cositas aquí Eh... Te vamos a poner Vale Este es el quirófano veterinario Súper importante también Cuanto más cerca esté De... Vamos a ponerte Yo creo que aquí ¿Vale? Perfecto Vamos a coger Cuanto más cerquita esté De... De... También de pues eso De las zonas de los animales Eh... Pues mejor ¿Vale? Tenemos este aquí Bueno este de aquí Es el de... ¿Cómo se dice? Cuarentena ¿Vale? Eh... Por si hay un animal Que está enfermo Se lo van a traer aquí ¿Vale? Para que no contagie a los demás Y luego por último Sería la zona de descanso De los empleados Pues te voy a poner aquí Vale Y ahora mismo ya tendríamos Lo básico Para poder contratar A todos los empleados Que vamos a necesitar ¿Qué nos falta ahora? Bueno pues animales Claro Más cosas que también son Súper duper importantes Vamos a mirar aquí Si la electricidad Dime que llega por favor No llega para todos Me cago en Ross Podría mover esto Este no necesita electricidad No pero vamos Voy a necesitar más electricidad Porque si van a haber más Bueno pues vamos a ponerlo ya Mira que no quería tío Pero vamos a poner Eh... Pon 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 Instalaciones Aquí en servicios De momento pues bueno No tenemos nada más que Estos son blueprints Que me descargué del... De... De... ¿Vale? Del workshop Durante la beta Pero bueno de momento no Vamos a ver aquí ¿Lo puedo poner aquí? Si le giramos con la Z ¿Vale? Le podemos... Ahí estamos Ahora sí Venga pues salir Y ya hay electricidad En todo el chiringuito Lo podéis ver ahora a continuación Zoológico No perdón Me he equivocado Eh... Aquí ya veis que tenemos Electricidad en toda esta zona No habría problema Luego seguramente lo tengamos Que poner en algún momento Pero bueno Ahora mismo Ya tendríamos esto Entonces ahora Lo que tenemos que hacer es Comprar un animal Por lo menos Bueno una pareja de animales ¿No? Entonces bueno Vamos a empezar mirando la zoopedia Para que veáis La cantidad de animales Que ahora que ya ha salido el juego Hay mogollón O sea Es que hay mogollón De animales diferentes ¿Vale? Podríamos buscar ahora A ver si podemos Tigre de bengala Tigre siberiano Ojo Este le gusta el frío Pero Bueno tenemos el tigre de bengala Probablemente sea un tigre de bengala Lo que pillemos No sé Dependiendo de lo que valga ¿Vale? Uy los rinocerantes indios También me flipan Tío ¿Cómo está el tema por aquí? No es Biomas Templado También me serviría A ver Tamaño de grupo de machos jóvenes 1-2 Ja Tamaño de hembras jóvenes 1-2 El macho alfa domina el territorio Dominencia Vale Poliginia En relación con los humanos Confiado Bueno pues si rinocerontes A lo mejor podría estar bien Pero mira La mejor manera De ver el tema este Si nos metemos directamente A intercambio de animales Y estamos ya en el mercado Directamente aparecemos aquí Vale Perfecto Fíjate que estos están baratitos Gacela Órices Bueno mira Podemos ponerlo Está ahora mismo Por precio De más barato A más caro Lo que podemos hacer es Ponerlos Que tengan a piel ¿Vale? Si no me equivoco ¿Cómo sería? ¿Esto es así? A ver Atractivo del animal Eso es Cualquier atractivo Genera de tamaño Claficación genética Cualquiera Vale Pero me los pones Ahí estamos Hostias El gorila occidental De la llanura Lo que pasa es que vale 626 Hostias 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 Yo quiero uno de estos Pero no tengo No tengo Pues quiero gorilas Y que chimpancés Hay chimpancés Tío Oye pues los leones A lo mejor Para empezar Tienen mucho 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 A piel Hombre Lo que más tiene Son los gorilaos ¿Vale? Que es lo que yo quiero Pero Oye pues Coger unos leoncitos Así jovencitos Puede estar bien A ver Uf Tiene muy poca fertilidad Son un poco mojoneros La verdad ¿Vale? Gen de la longevidad Es muy cortito Hombre Los leones Es que sé que funcionan Muy bien Hombre Mira tenemos Orangután De borneo También tienen bastante Los elefantes Tal Bonobo Bonobo Tío Dios Dios Bonobo Estos son Semihumanos Estos son ancestros Tío Los de los tigres siberianos Ojo eh Mira el tigre siberiano Los osos panda Vale pero es que estos procrean Muy mal Ok Y es que están de más baratos A más caros O sea El tigre a lo mejor Podría estar bien Mostrar menos Mira vamos a hacer una cosa Vamos a quitar estos filtros No Ah No Quítamelo No sé si los he quitado No sé si los he quitado Vale vamos a hacer una cosa Cualquier especie No me vas a poner Por ejemplo Los tigres de bengala Filtro Hello ¿Por qué no funciona ahora esto? No sé algo estoy haciendo mal Sin duda Especie Elefantes tigres de bengala Ojo pues tengo aquí A dos del tirón ya Que no sé qué hacer tío Chimpancés Hostia Guepardos chaval Y son relativamente baratos Relativamente baratos Vamos a comprar unos guepardos Vale Pero antes de comprar el guepardo Quiero fijarme bien Tienen bastante también de atractivo Con lo cual Dinerito me van a dar Vale Y son asequibles Vamos a ver las edades De procreación Vale Y luego vamos a buscar Los guepardos Entonces nos metemos En la zoopedia Esto se fue así Y por cierto Una cosa que quiero advertiros Voy a jugar esto Muy tranquilamente Me lo voy a tomar Con mucha tranquilidad Vale Voy a ir a mi ritmo No tengo prisa ninguna Y quiero disfrutar el juego Así es que si a alguien Se le hace lento y tal Es que miras muchas cosas Pasadlo para adelante el vídeo Vale No está No hay ningún problema A ver Los guepardos Vamos a enterarnos bien Tamaño del grupo De machos jóvenes Vale Hasta una hembra Tamaño del grupo 1-3 Hasta un macho Hasta una hembra Si por qué pone 1-3 Es que ese es el tema Tamaño del grupo De hembras jóvenes 1 Tamaño del grupo De machos jóvenes O sea pueden haber Más machos Entiendo Es lo que entiendo O sea Edad de esterilidad sexual A los 12 años Shit Vale 100 centímetros 14 años Esperanza de vida Son 14 No duran mucho Estos bichos Crías por aparellamiento De 1 a 5 Hostia está muy bien Pero de gestación Incubación 3 meses Está bien Intervalo entre gestaciones Son 19 meses Entre unas y otras Reproducción de incautividad Fácil Vale Pues Creo que vamos a tener Gepardos Así para empezar Vale Así de buen rollito Intercambio de animales Vamos a poner aquí Si me permite esto Poner cualquiera No Me pones Gepardos Por favor No hay aquí un buscador No Aquí están Gepardos Reiniciar No Pues no me lo ha cogido bien Espérate No sé bien Cómo funcionan Los filtros También te lo digo A ver A ver si es que ya lo he pasado ¿Estoy ciego o qué? Es que como no van por orden alfabético Tío Aquí está Gepardo Vale Filtro 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 No funciona No me fastidies Tío De verdad Es que me haces unas cosas A ver por favor Gepardo Es que no me lo coge Tío El filtro No entiendo por qué Filtro por favor Filtro ¿Tengo otros filtros aquí O qué carajo pasa? Hostia Es que así podemos actualizar la lista Pues tío No tengo ni puñetería de por qué no me funciona esto Sexo Mira Quiero hembras ¿Vale? Y quiero ahora aquí Antes no En la beta funcionaba mucho mejor esto Tío De los filtros No me fastidies Cualquier especie No quiero cualquier especie Quiero el puñetero guepardo Tío ¿Vale? Que lo dea filtro y no hace absolutamente nada Tío A ver Ahora sí Oh pues mira Hostia que eso hay dos guepardos Tú pues los tengo que comprar estos dos por narices Venga A lo mejor primero Adoptamos Adoptamos ¿Sí? Wow Gente de fertilidad tiene 67 Así que bueno Pues por lo que veo Está fallando también El tema este ¿Vale? Y no me gusta ni un pescado Y este de aquí Adoptemos Hello Adoptemos Ahí estamos Ahora sí me lo ha cogido Yo no quiero que esté fallando 50.000 años Venga Dime que este va a funcionar Luego lo desbloqueaba Hemos pillado el macho ¿Vale? Pero que quiero coger esto Tío Frontier Eso está muy bien Este es el zoológico Estos son animales que han puesto ellos Por cierto Es que ahora mismo estoy jugando antes de que le hayan dado la clave a los demás Ahora sí Perfecto Ya tenemos los dos ¿Vale? De hecho O sea no a los demás Me refiero que el juego aún no ha salido Y simplemente tenemos la clave Pues los influmierdes y tal Entonces va a estar el mercado un poco vacío Bueno ya tenemos los dos guepardos Así es que Vamos otra vez a la A la wiki Y vamos a ver un poquito acerca de su hábitat Nos está diciendo que 700 metros cuadrados ¿Vale? No necesitan nada escalable La temperatura entre 8 y 40 grados Con lo cual no es muy fácil No necesitan agua Aunque se la vamos a poner Los datos de la especie ya lo tenemos Y luego todas estas cosas Pues aún No hemos podido empezar con el tema ¿No? No tenemos empleados tampoco Así es que Vamos a tener que contratarlos Y luego vamos a empezar a construir nuestro Nuestro Pues nuestro primer Yo creo que lo podríamos poner aquí Para que sea bien cerquita de la entrada ¿Vale? Y un camino desde aquí a lo mejor Desde aquí a lo mejor también podemos No sé Tiraremos desde aquí Bueno vamos allá No me enrollo más Vamos a contratar Tendremos que poner el play para esto Nos metemos en el zoológico Y vamos a personal Vamos a contratar Un ser que no sé Cuidadores uno seguro ¿Vale? Así es que Ahí estamos Ahí está El primer empleado Bienvenido amigo Necesitamos un mecánico Aunque creo que voy a poner dos Para tener uno siempre Guardia de seguridad todavía no Vendedor todavía no Y veterinario uno ¿Vale? Ahora ¿Sabéis qué pasa? Que voy a querer otro veterinario Y otro mecánico ¿Vale? ¿Por qué? Os estaréis preguntando Ahora ya sí A ver Paremos aquí Perfecto Pausado ¿Por qué? Porque si nos metemos en las investigaciones ¿Vale? Pues fíjate Veterinarios Hostia que todavía no puedo poner Este se va a esperar Podemos investigar acerca de las enfermedades Para que cuando preste porcina clásica Todas estas cosas Lo que nos va a permitir Es evitar enfermedades Que les pasen a nuestros animales Y se nos mueran ¿Vale? Pues todavía no puedo investigar nada de eso Pero Si puedo ponerme a investigar ¿Vale? Un montonazo de cositas Colección de África Qué bonito ¿No? Hostia Colección de África Colección de un nuevo mundo Colección de India Hay diferentes tipos de hábitats Esto es muy importante Eh... Es que tengo poco dinero ahora mismo No sé si barreras o colecciones Tío La verdad Estoy un poco perdi Colecciones de un nuevo mundo Es que no lo sé Tío Creo que va a empezar por barreras ¿Vale? Investígame eso Y vamos a empezar a crear el primer hábitat Que lo vamos a poner aquí De momento no voy a hacer Ya te digo Nada muy espectacular Ni nada muy exagerado Eh... Porque lo que necesitamos es dinerito ¿Vale? Entonces Vamos a empezar por barreras Obviamente Oye ¿Qué tipo de... Uf Pues no lo sé Y la altura tampoco lo sé Espera un momentito Déjame ver Aquí te ponía algo de los guepardos Requisitos Está ahí 14 años Promiscuidad Nada Es que de las barreras Luego no te dice nada ¿Sabes? No te dice nada Grado 2 Vale Que no necesitan Pero la altura Esto salta Esto he dicho Saltan Bueno Lo iremos comprobando Si se nos escapa Ya sabemos que es lo que ha ocurrido Entonces A ver Venga Eh... Barreras Vamos a empezar por... Hmm... Pues creo que lo voy a convertir luego en madera Resistencia Grado 3 Espérate Opaco Escalable Bueno Creo que lo que pasa No escalable Me va a tocar poner de estos ¿Eh? Y estos no escalables Le vamos a poner de estos De primeras... Bueno Vamos a empezar por aquí Vamos a poner esto a una longitud más grande Por ahora ¿Vale? Pómalo un poquito más pequeño Tampoco Tampoco Si ponemos aquí el ángulo este Es mucho más cómodo Ahí estamos Y ahora ya sí Pon esto así Y... Que me permite hacerlo curvo Ah... No me vas a dejar ¿No? Pues vamos a ponerlo Esto... Esto... Curvo Y esto... Tampoco muy 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 pequeño Un poquito más grande Con una cosa así Vale Muchísimos de los bugs Los han arreglado ya Con lo cual el juego se supone Que está terminadito Sí podría ser Que encontrásemos algo más ¿Vale? Pero bueno Estas cosas es lógico también En un juego tan 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 Ambicioso como este ¿No? Vale Ahora sí Vamos a poner esto aquí Esto así La altura Bueno Luego voy a cambiar esto por Por cristal Pero bueno Vamos poco a poco Fíjémonos siempre en el dinero Fíjate que nos hemos quedado en 25.000 Empezamos con 40.000 Es que no te creas que podemos Un momentito Vamos a poner Pues una longitud Ahí estamos Mucho mejor Luego lo voy a cambiar Por cristal Debería haberlo puesto ya ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo tirar por ahí? ¿What? ¿Por qué no puedo construir ahí? ¿Qué dice esto tío? ¿Construido por qué? Me debió de pasar ¿Que no se puede construir ahí o qué? No entiendo muy bien por qué Pero vale Vamos a poner esto un poquito más Ah vale No, no No entiendo muy bien Qué carajo está pasando tío Ah, sí Si me dejas tío Qué cosa más extraña Pues espérate Vamos a poner esto Un poquito más así Vamos a quitar el ángulo Vamos a poner Otra vez esto A lo mejor está demasiado pegado Al camino ¿Vale? Y ahora ya sí Podemos poner el ángulo Ya funciona todo bien Pues tío Mira Aquí se va a quedar No va a ser recto recto O tampoco me va a importar ¿Vale? Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esta parte Editar barrera Ahí estamos Ya la pones hasta aquí Venga Me puede valer Ahora eso sí Vamos a seleccionar Qué parte vamos a querer de cristal A lo mejor Esta y otro poco por aquí O incluso todo Todo esta parte Yo creo que hasta aquí Vale Pues vamos a editar la barrera Bueno Aquí estamos Vamos a ponerte hasta aquí Yo creo Venga Ahí estamos Vamos a sustituirlo por el cristal ¿Vale? Por vidrio Nivel 2 Pues con esto me conformo Con la gente Ya puede tener acceso A ver las cosas Y bueno Pues necesitamos un acceso Para el personal Que eso va a ser muy facilito Vamos a venirnos para acá Caminos Y esto por aquí Primer animal Tío Que pardos Bueno Esperate un momentito Hold on a minute Volvamos a barreras Y vamos a poner Corto de abertimiento Estanco de madera Todavía nada Puerta de abertimiento De madera Nada Puerta de metal ¿Vale? Me la puedes poner aquí La puerta Y a ver Caminos Y de personal No hay ninguno ¿Eh macho? Así hay finito Este es más grueso Pues vamos a ponerlo de 3 ¿En serio tío? 2 1 Nada Es como que no me lo permite Pero No termino No entiendo No entiendo Muy bien por qué Ah que esto es la longitud Joder Estoy gilipollas Vale Anchura Me lo pones a 4 please Perfecto ¿Vale? Ahora ya sí Tendríamos acceso aquí Y de hecho Vamos a traer ya Los animales Y así vemos Que es lo que necesitan Mucho más cómodo ¿No? Entonces Nos meteríamos En intercambio de animales Nos metemos En Pues son los que No esto Espera un momento Animales almacenados Aquí los tenemos Que pardos de 5 añitos Siguen siendo fértiles Por supuesto Si es que bueno Tú Trasladar Mira si los soltamos a la naturaleza Estaríamos perdiendo un montonazo ¿Vale? El cambio rápido Son 3000 pavos Bueno No vamos a soltar nada Vamos a trasladar a este buen ser Wow Uy que funciona un poquito Gentini esto ¿Eh? Nada tío Aquí Si que tarda un poquito What? Escozo Y centro de animales Trasladar otra vez Va un poco como que lento ¿No? Venga ya está Entregadas programadas Los dos ¿No? Ya me lo está trayendo Este buen señor Creo Vale Si por aquí vienen Nos están trayendo El primero de El primero de muchos animales Al menos eso espero Tío Hell yeah baby Vamos a ver ahora También te lo digo Tarán Nuestro primer Gepardo Hostias Pues es bonito Hostia es muy bonito Un cheetah tío Oh Hostia que bonito ¿Eh? Hostia pues sigue Corre tú Nos salgamos de aquí Ok Bueno pues lo tenemos aquí Como veis está un poco Hecho polvo el pobre ¿Vale? Entonces bien Esta está al 58% Porque nutrición Acaba de comer Todavía no hemos puesto Nada de comida Ni nada de eso Socialización Bueno Grupo social Espacio estrés Vale Espacio y eso está bien Y de socialización Bueno puede tener al otro Que vamos a meter dentro Nada A ver Habitat El terreno no es válido Limpieza de temperatura Está bien Y plantas No necesita plantas Por lo que veo Yo intentaré poner algo Y luego necesitamos un refugio rígido Lo mismo Voy a comprar la cosa más barata posible Para Sé que queda horrible Y todo eso Pero no es el momento Vale Estimulación no tiene nada Entonces una cosita Antes de que se me olvide Lo primero que vamos a hacer Es poner Investigación veterinaria Ya podemos investigar Con este veterinario libre Que nos queda Podemos investigar Este señor Es más Vamos a poner Bueno no sé si esto Con pilobacteriosis Hostia es que hay Un montón de enfermedades Que tenemos que investigar Listeriosis Holy shit Bueno mientras tanto Vamos a ponerles Uff Bueno yo que sé Vale Vamos a Uy perdón Esto no va a necesitar mucho Pero bueno Vamos a empezar por el hábitat Vale Terreno Pues nada Nos venimos a la pestaña terreno Y aquí nos refugio rígido Lo primero Vale Vamos a poner Espérate Que nos están teniendo justo A este señor de aquí Uy Vale Vamos a ver Necesitamos refugio rígido Refugio rígido 2400 y pico Le metí un recinto Demasiado grande a esto Vale Que lo sepáis Que no lo necesitamos Tan grande Pero bueno Vamos a lo que vamos Refugios rígidos Hierba larga Que tenemos muchísima Y hierba corta Y muy poca Eso también lo tenemos que cambiar Pero vamos a empezar Por el refugio rígido Vamos a pausar esto Esto sería en hábitat Y nos metemos en Refugios, camas, etc Oh mira mira Nos han traído Muchísimos más Vale Perfecto Refugio de madera Creo que voy a poner Un refugio de madera así Para no tener que poner Siempre los mismos Va ¿Os suena esto de algo tío? Es el rey león tío El rey león Mira lo que me he descargado Del workshop Podríamos Esto para los leones O algo así Pero no, no Vale Es una broma Perdón Vamos al hábitat Ahora mismo no De momento vamos a poner Algo así 180 pavos El refugio Son muy baratos Es que Espero que con esto Fuese suficiente Con uno de maderita así Está bastante guapo Me gusta A ver Me gusta bastante tío Me gusta mucho mucho Bueno pues Esto no me gusta tanto Me gustan los de madera Este es muy pequeño 290 Anda mira que chulo este Este me gusta más aún tío Creo que voy a ponerte Aquí y a correr al campo Que no me Venga Puesto Vale Refugio al 100% Y el terreno Ahora sí que Ya tienen refugio ¿Vale? Quieras que no Insisto que ahora mismo Solo vamos a poner animales Que sean Lo más Barato Para que empiecen a darnos Y a reportar un cierto beneficio Y que tenemos que ahorrar pasta ¿Vale? Es el objetivo Vale que tenemos un problema aquí ¿Cómo? Jugador visitante ¿Cómo? Oh tenemos a un Ostras Vale Esto es Que hay alguien Otra persona que está jugando Que puede entrar aquí Y ver mi ¿Qué es esta chica? No sé quién es Wells Ok Y yo podría irme a ver Otros zoológicos de la gente Yo estoy empezando Y me entraré ahí Y dirá ¿Pero esta mierda qué es? Bueno vamos allá Eh Oh ¿Cómo? Eh Alertas de jugador visitante Vale vale Relajémonos ¿Y esto qué es? Personal Solo veterinario Un empleado no encuentra ¿Cómo? ¿Que no encuentra qué? A ver Un empleado no encuentra Ningún centro de investigación Accesible con espacio Claro tío Porque he puesto a dos A investigar Y solo tengo un centro veterinario No sé si Venga voy a poner a otro Si es que no lo debería de poner Porque realmente necesitamos un veterinario Que esté siempre Venga va Cancela esto Ya está Y vamos a investigar de momento Las cosas sobre la chita Y venga va Sigamos ¿Qué estamos haciendo aquí? Con este refugio Eh Vamos a poner Terreno Nos está diciendo Para empezar Que la hierba Bueno Para empezar Vamos a empezar Para empezar Vamos a empezar Poniéndose un poco de agua Yo sé que no es necesario Pero a mí me mola ponerles agua De hecho vamos a poner un poquito Por aquí ¿Vale? Vamos a coger Esta herramienta Hacia abajo Uh Muy grande Intensidad Me lo bajas un poco Y el tamaño Pues también bastante Aquí estamos Un poquito También que sea un poco de profundidad Por aquí Vale Vamos a probar poniendo un poco de agua Voy a poner este agua ¿Por qué no me deja poner? Bueno primero Espérate Probablemente porque está ese bicho ahí No me deja Vamos a suavizarlo todo un poco Para que Para asegurarnos de que puedan entrar ahí Venga Déjame poner un poco de agua ¿Por qué tan poquita? ¿Por qué no me dejas poner más? No tío En serio No te puedes quitar de ahí Yo creo que es porque está el animal Que no me deja ponerlo Venga hombre Vamos a ponerlo así un poco No me está gustando nada esto Lo haremos luego después Vamos a pausarlo de nuevo Y vamos a poner de instalaciones Uy pues no me acuerdo Donde está A ver Aquí está ¿Vale? Las urnas para donativos Vamos a poner dos Vamos a poner una aquí Bueno vamos a poner una Aquí Y voy a poner otra aquí En la esquina Y así se va a quedar ¿Vale? Por ahora Vamos a hacer el resto de cosas Hasta que se decida moverla Que no sea la chita esta Porque me estamos Bueno espérate Terreno Aquí A lo mejor con eso ya sería suficiente No lo sé Vamos a usar la de suavizado Y ahora en teoría Sí que me va a tener que dejar poner el agua Ahí me gusta más Lo que pasa que está como muy Muy slow ¿No? No entiendo por qué no me deja ponerlo ahí Vamos a quitar el agua Vamos a Usar la herramienta de suavizar No hay a tope Así después de usar esto Me permite usar el agua Como veis ya estáis oyendo el ruidito Pues no entiendo por qué No me deja poner el agua más así Bueno insisto Que es a modo temporal ¿Vale? Que tengo un poquito de agua Vale ya se han pirado Ahora sí que lo vamos a pausar Vamos a coger esto otra vez Esta herramienta Vale Vamos a suavizar Y déjame poner bien el agua No entiendo Ahora sí me deja Yo creo que era por la Hostia ahora me he pasado ¿No? Demasiada agua para lo que yo quería poner Y además es que hemos puesto la hucha aquí Vale me vamos a hacer una cosa Vamos a coger de nuevo esto Esta herramienta Vale Ahí sí Vamos a coger esto Vamos a suavizar aquí Que ya insisto Que lo sé Que no es bonito ni nada Pero tampoco quiero que quede muy cutre Ahora al principio ¿Vale? Que lo que tengamos Que no quede muy feo Mientras jugamos Bueno o sea Como si ya nos están dando pasta aquí Y tenemos que seguir ahora sí Con lo que estábamos haciendo Que es mucho más importante Que dejar las cosas bonitas Aquí nos están diciendo Estimulación Todavía hemos llegado a eso Terreno ¿Vale? Hierba larga tenemos muchísimas Y es que nos tenemos que meter En terreno de nuevo Aquí Y quitar la hierba larga Por Y cambiarla por hierba corta Como veis todo lo demás Tierra rocas y todo eso está bien Básicamente tenemos que cambiar Esto Oh Shit Not good Esto es Vale Que es hierba corta Vale A mí me gusta la hierba larga Como queda Pero bueno Autopintura ¿Cómo? No sé muy bien Que es la autopintura Pero bueno No está ni seleccionada Ah Lo que sería La base por Por el bioma Bueno Vamos a poner la corta Ya la corta Ya tenemos suficiente Pero seguimos teniendo mucho Podemos poner algo de tierra Y esto Si queremos Un poco de arena Vamos a poner Que la intensidad sea más pequeño Resaltar las barreras ocultas No entiendo que es esto Ah vale Esto Ay que guay Tío Pues eso está muy bien Bueno Estoy quitando hierba larga No estoy quitando Vale Un poquito así por aquí Vamos a poner Más hierba de esta por aquí Ya estaría Vale Tendríamos el terreno al 100% El entorno Fíjate Es que no necesita plantas Macho Me va a tocar poner plantas Simplemente para que no quede tan puto horrible Pero bueno O sea como sea Tendríamos aquí Ahora nos falta Como veis La socialización ¿Qué pasa? Estrés ¿Por qué están estresados? No me digas que Necesitan una parte Donde no les vean Pues puede ser Puede ser A ver No mira Se le está quitando el estrés Se le está quitando Para que si está muy cerca de la gente Se estresa y se tiene que ir para su casa ¿Vale? Lo hemos pillado justo en ese momento Vale Bueno pues estimulación Y esto sí que es importante Porque no les tenemos puesto nada Ni estimulación de comida Ni tampoco cometeros Ni nada de eso Entonces hemos puesto otra de estas aquí Vamos poco a poco Habitat Vamos a poner por especie El guepardo En esta parte sí que está A ver Cacela 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 Guepardos Valiendo Mira tenemos hábitat Cama extra grande Cama grande A ver Uy que bien Mira Se puede poner directamente ahí Vamos a poner ahora Una de estas ahí Y otra de estas No Otra medianita Aquí voy a poner ¿Vale? Cuando tengan crías Dios dirá lo que ocurre Vale Y ahora Volvamos a hábitat Nada Vamos a ponernos en alimento Porque esta gente necesita comer De momento lo único que tenemos es Bueno Tubería de agua Vamos a poner Yo creo que aquí Esto que es Bebedero grande Bandeja de comida pequeña Bandeja de comida grande Es que Tenemos que tener mucho Cuidado Con lo que ponemos ¿Vale? 500 pavos Porque es más comida que van a traer Y eso vale dinero Luego para el mantenimiento Tenemos que tener mucho cuidado Creo que con una de estas Va a ser más que suficiente ¿Vale? Salí Perfecto Ah y ahora forma parte Esto de ahí Bueno Me da un poquito igual Insisto que esto es a modo temporal Y ahora sí que sí Volvamos a elegir Aquí tenemos Estimulación Vamos a ver que tenemos Porque probablemente Tenemos que investigar No sabes que Cositas que estamos haciendo Con los bepardos Necesitemos más Para Bueno vamos a poner ya el play Para poder desbloquearlo Pero bueno Nos metemos en estímulos Nos vamos a meter estímulos de comida No hay nada Estímulos Hostia que no hay estímulos De ningún tipo ¿En serio? Hostia no hay nada De estímulos tío Hostia que putada eh Pues tenemos un problema Vamos a ver No les pasa nada Porque el bienestar Está al 68% Pero no tiene ningún tipo De estimulación Y eso no es bueno Vamos a ver aquí Con varios visitantes Piensan A ver Piensan que las entradas Son baratísimas Ahora lo voy a subir Ahora mismo de hecho ¿Vale? Y esto que le pasa Un empleado no encuentra Ningún centro de investigación Acesible Con espacio Bueno como que no Tenemos uno de veterinario Eso debe ser La antigua A ver Vale pues ¿Qué podemos hacer? Pues poner No vayáis para allá Que aquí no hay Aquí no hay mucho más Eh michita Michita Vale lo primero que vamos a hacer Es subir las entradas Las podemos subir desde O haciendo clic aquí O nos podemos Adulto Vamos a poner Diez Oye mil no eh Diez Ok Y el niño Vamos a ponerle Ocho Vale Por ahora yo creo que está bien La entrada vamos a dejar así Y bueno pues vamos a ver Ahora si la gente entra O no entra O vamos a poner la velocidad más Uy No vale Estaba intentando usar Tenemos que hacer clic aquí Vamos a ver si quieren ir Un poquito más rápido Aquí hay aglomeración No me lo puedo creer ¿Qué estáis viendo tío? Bueno y dinero está entrando eh Ojo que dinero está entrando Míralo Ah pues no Flujo de efectivo Espérate Ingresos sí Bueno ahora mismo no Porque nos hemos gastado Muchísimo dinero Pero no puedo ver yo esto Aquí va A ver No me deja tío Pero bueno Antes se podía ver Compras Trará Impuestos Flujo efectivo Nada No Esto ha cambiado también eh Han cambiado bastantes cositas aquí No me deja no Bueno tenemos que esperar un poquito Para verlo mejor Bueno varios visitantes Piensan que las entradas son carísimas Bueno vale Pues vamos a ver Ahora las entradas son carísimas Me he pasado tres pueblos Hombre Toco pocos animales Es que hay gente que llega a la puerta Y se piran eh Si si no están entrando Vale Vamos a ponerlo en seis Otra vez me equivoco Y vamos a poner a los niños en cuatro A ver si A ver si están más contentos Si ahora si están entrando todos Vale Viste antes piensan que las entradas son carísimas Vale Ahora si están entrando todos Vale y aquí Tu zoo no tiene guardias de seguridad Un empleado no encuentra Pero como que no tío Todos tienen acceso a todos los lados Lo que igual es que este de veterinarios ¿Vamos a tener que poner otro o que? Tengo investigación pequeño Tengo que poner otro en serio tío Vamos por partes a ver Zoológico Vamos a bajar la velocidad Y vamos por partes Por aquí Finanzas Aras y beneficios totales Tenemos dos mil quinientos Ya estamos en positivo Eso está de puta madre Animales De momento Pues bueno Bienestar Podría estar mejor Nutrición La socialización No podemos hacer nada Hostia ¿Socialización otra vez? ¿Por qué? Bueno A ver Haz clic en él No no Es el La socialización está al cien por cien Es la estimulación tío Que no puede hacer nada para No tengo nada de investigar Entonces nos metemos aquí Vamos a ver como vamos con investigación veterinaria Hostia le queda muchísimo Fíjate hasta que suba la barra hasta aquí tío Bueno por lo menos tenemos dinero Mira como A ver No es necesario Pero mira como bebe Hostia que bonito eh Que bonito es este juego Bueno pues tenemos el primer paso Lo hemos dado ya eh Ahora mismo El primer paso lo hemos dado Que se podrían poner más animales Pues Pues vamos a ir a ello eh Enseguidita ¿A ti qué te pasa? Tuzo no tiene guardias de seguridad Vale Vamos a poner ya uno Uno nos lo está pidiendo a gritos Personal Guarda de seguridad Te vamos a poner aquí Y dentro de poco Empezaré con vendedores Y cosas de ese estilo eh Yo creo A lo mejor para el próximo episodio No estoy muy seguro Pero me mola que ya estamos Esto ya ha empezado ¿Qué pasa aquí? Desafíos Ah vale Eh cifra de visitantes Vale Van a dar mil pavos Ten al menos 300 visitantes En el zoo 231 Nada No lo hemos conseguido Comunidad Nada No hay desafío en la comunidad Vale Vamos a dejarlo ahí Bueno pues nada Esperad que esta gente Voy a poner la velocidad Un poquito más rápida Ok Y entrar van entrando Yo no sé Nadie me dice que son baratas O que son caras A lo mejor puedo permitirme el lujo No Esos no han querido entrar Han venido hasta la puerta Y se han dado la vuelta eh Habrán pensado que esto está caro A ver Vamos a ponernos aquí 2500 Está bastante steady Vale Pues perfecto En impuestos estoy pagando esto A ver Ingresos Venta de entradas 2300 pavos Y en donaciones Que esto es lo que me estoy sacando la pasta Son 8200 Vale A ver En impuestos Bueno en impuestos me da igual Gastos regulares Comida para animales Son 750 pavos Costes energéticos Esto Y costes de funcionamiento De instalaciones 174 Vale Pues perfecto Zoológico Volvamos acá Investigación veterinaria Anda Ya estamos en nivel 2 Ah pues mira Perfecto Lo que es bloqueado Investigación animal Es que justo Pausando Lo teníamos ahí A ver Mira que guay Cuando llueve tío Los efectos Es que está con la velocidad Toda leche tío Ahora no llueve Quería que lo vieseis tío Ah Pues ya no Lo he hecho La caga ¿Vale? No sé cómo sea Aquí ¿A ti qué te pasa? Acá vení a verme ¿Vale? Como el club visitante A continuación Para saludar Y recibir créditos De conservación Saluda Ey Haz un saludo A otro Estoy saludando Mira me han dado 20 créditos de conservación Por saludar a otro jugador Que guay Apretones de manos Que guay Que guay O sea Cuando viene uno Con la coronita Hay que saludarles Recompensa 20 Ha saludado a otro jugador Y conseguido créditos De conservación Que guay ¿No? Muy bien Bueno Ahora mismo no tengo mucho Pero vale Vale Igual deberíamos De pausar esto Y hacer clic En una chita de estas Y ver Estimulación Vale Y ahora Volvamos otra vez A habitat Esto sigue el filtro puesto Para el repardo Y fíjate Que ahora Pues Si tío Que sigo sin Sin estímulos De ningún tipo Esto no lo necesito Refugios Pues tío No Comía y bebida Pues no Me creí que lo que acabamos De investigar Era parte de eso Pero no No Pues vamos a poner La velocidad más rápida Y estaría bien Ganar un poquito De Los créditos de conservación Hasta que no tengan crías Y a ver si Se quedan embarazadas Entonces el macho 6,7 años 6,3 Embarázate Embarázate Investigación mecánica Completada Revisar pantalla A ver Vale Y que hemos descubierto Pues Continuar Ya vale Una de piedras Esta está guay Porque es de nivel 3 Hasta ahora solo teníamos Nivel 2 Y aquí que Ahora si me sale La de los animales Continuar Si es que va muy rápido Es que no sé muy bien Que son estas cosas Pero Podríamos poner esto De información Aquí están los estímulos Nos falta este Fíjate que estamos hasta Vale Ha parado ahí ¿Os habéis dado cuenta Que había parado ahí En mitad? Debe ser porque se han ido A Vale Este ya hemos saludado Zo Ahora va Ahora va Se para No entiendo Porque va como a trompicones Tío A ver Hostia vale Pero en cuanto ya tengamos eso Ya podemos poner estimulación Porque nos han dado esa información Para los Que de hecho Lo podríamos poner Que nos va a multiplicar El beneficio ¿Vale? Vamos por partes Vamos a bajar la velocidad Y vamos a poner Esto estaba En instalaciones Creo Uf Ni idea Papeles Asesor de seguridad Servicios Dispositivos Visualización Vale Perfecto Terrario Cartel de información Cartel educativo Habitat Cartel de información Habitat Cartel de información Venga Perfecto ¿Qué coño ¿Qué es esto? Ah no No Esto no es lo que yo quiero Conservación Cartel de información Habitat Cartel de información Patas Ah vale Que esto son las patas ¿No? Creo que se pone así Y ahora tengo que poner La pantalla encima ¿Puede ser? Vale Y por qué Pone eso así Ah vale Contenido educativo Ninguno Que pardo Ahí estamos Vale Ya tiene que sustituir Dice Sustituir objeto estropeado Por gamberros Por 30 dólares Una vez Si algún gamberro Lo revienta Vale Costes energéticos Periódicos Nada Es bien poquito Vale Es que bueno Que pardo Pues mira A ver Se supone que la gente Ahora esto Lo va a estar viendo Cerrario Cartel informativo Mira mira Se paran a verlo Vale Que es lo que yo quería Podéis coger Habitat Y ponerlo directamente Ya puesto Vale Pues podemos poner otro por aquí Ya construido Solo por ver Si hay algún tipo De diferencia Bueno Te vamos a poner Con la X Y ahí estamos Quitame el ángulo este Aquí Pues perfecto Y ahora hago clic en él No sé si repetirlo Sirve de algo Voy a poner el guepardo Para que lo vean Desde los dos puntos Si quieren Y deberíamos de poner Uno de conservación Conservación cartel de información Le voy a poner No sé De verdad Creo que se pone así No me acuerdo ya bien Justo al revés Vale X Ahí estamos Aquí Más o menos A la Y Y ahora sí Tenemos que seleccionar De conservación De agocrisis De la extinción de anfibios De clio de la población De abejas De forestación Ecoturismo Cambio climático De cambio climático Que hablen un poco De cambio climático Sin formación De estas cosas Supone que la gente La aprecie Con lo cual Pues me van a dar más La inspectora Vendrán 6 meses Si hay algo Investigación completada Veterinaria Bien Bien Sabéis lo que esto significa ¿No? Si aparte de que va Muchísimo más rápido Que anteriormente Es que va Va como un puñetero cañón Cosa de la cual Yo me alegro Esto significa Que ya podemos ponerle Sus Se está nublando Bastante Se está nublando Bastante Que ya podemos ponerle Sus juguetitos ¿Vale? Y los vamos a poner Además Yo creo que por aquí ¿No? Claro La gente viene por aquí A verlos comer Y no vienen aquí A... Vale Pues vamos a ver Ahora en teoría Habitar A... A ver Aquí Ahora sí tenemos Solo nada más Que... A ver Vale Ahora lo tenemos todo Vamos a ponerle Uno de cada ¿Vale? Bueno De comida Vamos a poner Uno de comida aquí ¿Vale? Y de juguetes Vamos a ponerle Una caja aquí Un poco igual ¿Vale? Y el aspersor este Lo voy a poner Aquí Porque me da Un poquito igual Y ya está Que está nevando Tú loco Que está nevando ¿Pero qué me estás contando Tronco? Temperatura menos 2 grados Tío Hostias Espera 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 Que si a un animal Tiene un nivel De bienestar bajo Hostias El animal tiene Esto sabéis por qué es ¿No? Porque hace frío Y ahora cago yo En el hábitat ¿Ves? Temperatura está cero El terreno La disposición del terreno Es inapropiada Para este animal Anda ¿Y por qué? ¿Qué me estás contando? Ah, porque habrá nieve Claro ¿Y qué quieres que haga? ¿Pongo calefactores o algo así? A ver Calefactores Y luego los tendré que ir ¿En serio? ¿Qué tengo? ¿Cuántos tengo que poner? Ah, vale, vale Este es el filtro de temperatura Si pongo uno Si pongo uno Hombre, puedes poner uno Aquí donde comen y juegan Pones otro Son calefactores, ¿no? Sí Aquí donde comen y beben Juegan también Y luego puedes poner otro Pues por aquí ¿No? Al lado de donde van a dormir Y con eso en un principio A ver Si quieren funcionar Va a derretir la nieve ¿Veis que se va llenando Todo poco a poco de nieve? Pero que Como me puto mola este juego, tío Bueno, dinero en un principio Estábamos ganando Ahora veremos si ¿Veis? Ya están tranquilitos Perfecto Y además ahora Lo tendremos que tener El hábitat Temperatura ya está mejor Terreno La disposición del terreno Está inapropiada ¿Pero por qué? Por la nieve, ¿no? Pero que no puede hacer nada, tío Me va a tocar poner Alguno más de esto ¿Los tendría que haber movido un poco? ¿Para que me cupiese todo? Pues puede ser, mira X Vale, ahí estamos Institución veterinaria terminada Me va a tocar poner Otro Aunque sea Mover este Joder, es que no me van a caber Vale, vamos a ver X A correr al campo Ahí estamos A cambiar el circulito Este de aquí Lo podrías mover Aunque sea Con la X Un poquito más para allá Que se solapen Y a correr al campo Vale Y aquí puedes elegir tú Claro, cuando Termine el invierno Pues está nevando en agosto En serio No tiene mucho sentido esto El clima templado este Clima templado A ver, ¿otro? Ah, no ¡Bim! ¡Hey! Saludos, saludos Están minutos para acá Perfecto Eh, recompensa de 20 Genial Y esto, investigación Ya hemos terminado esto de los guepardos otra vez, supongo A ver, ¿y qué me han dado por aquí? Ah, pues mira Más juguetes Parece ser Creo que estos son juguetes Más información sobre Y mejor calidad de la comida Vale Y tengo que poner Oye, no me jodas, tío Me parece que el de aquí Lo he debido de quitar, tío No está A ver Eh, no, no Lo he debido de quitar Vale, nos volvemos a meter en hábitat Lo he quitado sin querer ¿Y por qué no está? A ver Me jodas, tío Ahora no lo puedo ver en serio, tío M Pero es que estoy moviendo Otras cosas a la vez, ¿ves? Los comederos Y esto que lo puse Un momentito Me lo mueves aquí No sé qué hostias le está pasando a esto X Me lo vas a poner Aquí fuera Vale Y ahora este Volvemos a moverlo M Y me lo pones ¿Dónde estabas? Aquí, ¿vale? 3, 2, 1 Boom No regrets Esto se vuelve a poner Donde tenía que estarse Vale, perfecto Y esto de temperatura está A ver Cance Lo hemos movido Pero voy a poner otro Ahora mismo A ver Está ya por aquí Quiero poner otro calefactor por aquí Es que está en septiembre Cayendo una nevada Que te cagas Dentro de poco Lo veis que te pasa aquí Que saldrá anublado Pero me gusta Me gusta el tema De que pueda nevar Aunque caiga en agosto Estuviéramos en el Este sur todavía Pero Esto lo que puedes hacer es Alcance Está a 18 Vale, ya entiendo Cambio de temperatura 23 grados Vale Esto sería el máximo radio X Y te mueves Hasta aquí Vale Creo que va a estar Bueno, ya da igual Ahora mismo esto ya Y ahora esto ¿Cómo se puede? Venga, pues Operativo fuera Cuando nieve Los tendremos que volver a encender Hostia, pues me ha gustado esto Mira, es una mecánica Que no conocía Con esto que se nos pusiera A nevar de repente Y tener que No, pero ahora mismo No operativos No lo necesitamos Estamos a 15 grados Vale, perfecto ¿Y vosotros qué? ¿Vais a...? ¡Oh! 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 Me parece que se va a quedar embarazada Tú, eh Me parece que esto es el Puede ser que Me parece que ya está embarazada, eh Eres el macho A ver Pues no Estado no está embarazado, no Bueno, tendremos suerte O no tendremos suerte Aquí otro BIM No, ya le hemos saludo a BIM Nos han dado 20 créditos de conservación Perfecto Bueno, chavales Pues Vamos a ver Hemos avanzado Que parezca que no hemos avanzado Porque ya tenemos una fuente Más o menos estable de dinero Mira, 2.500 pavazos Así que está genial Y bueno, pues En el siguiente episodio Intentaremos encontrar otro animal Y poner un segundo hábitat Por aquí Para seguir ganando más pasta Y bueno Para seguir desbloqueando cositas No sé si realmente Me habrán dado A ver Nos metemos en hábitat Me han dado alguna cosita más aquí De estímulos Mira, me han dado un 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 scratch post Lo voy a poner aquí A ti Y vamos a poner uno de estos También por aquí Estoy poniendo muchos más Se supone que lo de los juegos Se los tienes que ir cambiando Tú temporalmente Se supone Así que vamos a dejarlos Por lo que yo leí en su momento Mira cómo mola el scratch post Chavales Vamos a dejar este episodio aquí Es una primera buena toma De contacto Ya os digo Estos hábitats son Feísimos Como están quedando Pero es a modo temporal Lo que necesitamos ahora Es pasta Pasta Dinerito rico Así es que dentro de poco Nos veremos en otro episodio Yo me despido Y os recuerdo Que esta serie Me la voy a tomar Con mucha tranquilidad Después de dos o tres episodios Cuando ya tengamos Más o menos Pasta bien Pues ya podremos Dedicarnos A decorar Y a construir Algo un poquito más Curralete De momento Gestión pura y dura Y a ganar pasta Y créditos de conservación Un besito para todos Muchas gracias por ver el vídeo Como siempre Y hasta la próxima Bye bye Bye